Un joven oriundo del municipio fronterizo de Maicao falleció en una clínica de Beidupar luego de haber sufrido un accidente de tránsito en esa municipalidad. El joven identificado como Dimerson Ardila Jiménez, de 22 años, falleció en la clínica Erasmo de Beidupar luego de haber sido remitido desde Maicao el pasado domingo. Ardila Jiménez fue víctima de un aparatoso accidente de tránsito de hechos ocurridos en la calle 16 con carrera quinta de Maicao. Dimerson Ardila Jiménez se transportaba en una moto marca Boxer de color negro y fue arrollado por otra moto que al parecer se movilizaba sin luces y en sentido contrario. Ardila Jiménez luego del accidente fue llevado a la clínica Maicao y allí debido a la gravedad de las heridas fue remitido a la clínica Erasmo, donde finalmente falleció. Se conoció que Dimerson Ardila Jiménez se dedicaba al oficio de mototaxista en la localidad fronteriza de Maicao.